Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué pasa, güito? ¡Hola, buenas! Bueno, bienvenidos, chicos, estamos en Pinturillo ¿Cuánto hace que no haga Pinturillo, ah, güey? Dios, la vida y un poco más Venga, pues dibuja, espero que hayas mejorado en todo este tiempo que hemos estado ausentes No sé yo ¿Qué coño es eso? Eh, payaso ¿Por qué tiene un ojo? No lo sé, no preguntes, ¿vale? Esto es una persona ¿El qué? Serpiente Pinocho Esto es un animal ¿Quién ve ahí un animal? Le estoy haciendo los dientes ¿Qué es eso? Aquí estoy, aquí yo qué sé, una mano ¿Una mano? ¿Un animal tiene mano? Una pata, tía, una pata A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco Serpinocho pone ¿Pero qué es eso? Atacar ¡Lol! ¡Lol! Venga ya, tío Hostia, tú Esto es un animal ¿Por qué te llamas Pira Almendras? Yo qué sé Me toca, eh Atento ¿Pero qué te toca, Andy? Me toca la tetita Atento, eh Esto mola Vale Esto es una cosa, ¿no? Así Sí, sí Y aquí Y aquí Aquí Ahí, pues una cosa sí que sube ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Tú Una pasarela Abordar Ah Esto es un avión Vale Bueno, me hace un pene Pero es un avión Y subes ¡Muy bien! ¡Es marcado! Es que, tío, no sé cómo hacerlo, ¿sabes? ¡Te toca! Eso parece Eso es un avión, Andy Bueno, es un avión pene, ¿vale? Venga Y con una mano haciendo un like Me toca, me toca, me toca ¿Por qué te toca? Porque soy la mejor De tu casa Sí, también Vale, esto es así Aquí voy a poner Yo PON-TA-NE-ROS ¡Muy bien! ¡Hachofina la máquina de dibujar! ¡Anda! Te tengo que ganar, ¿eh? Venga Eh Me tienes así En perabulto Me tienes que ganar, dígale Sí Venga, dibuja Venga, va Esto es una Esto es una persona Ojos Gafas Madre mía ¡Qué miedo! El grito Es una araña con cabeza, tío No sé cómo dibujar esto Nunca sabe cómo dibujar Vale Esto es una bolsa ¿Vale? Y lo lleva No sé A su casa Te va a ir Oye Te ganao Te ganao Te ganao Te ganao Te ganao Qué fácil esto, tío Sí, pues venga, dibuja Qué fácil A ver, a ver, a ver Eso es una C Ah, un teléfono Mi casa Dios ¿Te das cuenta que no he hecho un teléfono móvil? Ya Soy muy vieja He hecho un teléfono de la tija De los de Ola Venga, va Te toca Rami Esta es Hornillo Miniatura Life is strange Aquí aparecía el moligote del juego Y aquí aparecías tú Con cara de qué De cabello La miniatura ¿Te has fijado que con el dibujo que he hecho Has adivinado? Venga, tírale Tírame entre Vas a adivinarlo Muy fácil Castillo Iglesia Edificio Casa Son ventanas todo, ¿vale? Ventanas todo, ¿vale? Madre mía Para hacer una escalera ¿Por qué me haces un edificio Para hacer una escalera Pudiendo dibujar solo las escaleras? Vamos empatados, ¿eh? 130, 130 Ya, pero como tienes que dibujar tú ahora Yo gano Bueno Hostia, no vas a No vas a ganar, mira, ¿eh? ¿Qué no dice? Oye, no se vale dibujar mal Esto es un hombre, ¿vale? Y esto Una mujer Sí, sí, para ti cortan los dos Muy bien Y los dos con cara de puket Adiós Divorcio de Diego Diego Adiós Muy bien Es que te echaste la hoja del divorcio, chaval Venga, tírale Casa Hoja Libreta Libro Té Nevera Hojalador Ventana Puerta Coche Reja Cruz Juego Maquilla Maquina Por ahí va, por ahí va Apostar Apostar He puesto Aspotar Aspotar ¿Me he ganado? No Un asludo Por cuatro puntos Me has ganado Almendras Ganará Tira Almendras Ganará A lo mejor Ya puedes dibujarlo bien Voy a hacerte un Oh Ya está Eso es una cachofa Pelada Sabes lo que es Sabes lo que es Tengo que adivinar con eso Tengo que adivinar con eso ¡Aaah! ¿Ves? ¡Ah! Me he portido la lengua Eso es que tienes hambre de chuleta Venga, te toca Sin demora Sin demora ¡Aaah! Tío, madre mía Rayas ¿Sabes? Sí Publicidad Acá hay un tío Con sus casquitos puestos Acá hay otro tío Con sus cascos puestos Acá hay otro tío Con sus cascos puestos Y aquí enfrente Tienes a otros Que podría ser perfectamente de ¡COMPETICIÓN! ¡Ay! Me encantan los monitores Dados la vuelta Bueno, bueno Oye, jugando al Pug Boca abajo Ya tienes reto Para la semana que viene Ya tengo vídeo nuevo, chicos Con un sexo Y un cuatro Retrato Pintor Madre mía ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Pero qué? Esto, tía ¡Barbilla! Dios Eh Gilguero Canario Es que claro Es que es un puto ¡Ah! ¡Uy! Es un dragón ¡Dios! Es que no ¿Tiene alguna característica o algo, tía? Sí, mira Se llama Fasianus Colchicus Es un ave galliforme De la familia Fasinidae Es de Asia Templada ¿Asia Templada? Sí, son de un tamaño considerable Y cola larga Y presentan un marcado Divorcismo sexual No lo ha adivinado, ¿no? Paisar, Andy Un paisar ¿Lo has adivinado? Sí, hija, sí ¿Lo has adivinado? Sí, hija, sí Creo que he mejorado mis flechas ¿Ha adivinado Faisan? ¿Y no lo hemos visto? Mira lo que te voy a hacer Solo con una línea A ver Y lo vas a adivinar ¡Sapo trompetero! ¡Sapo puesto! No, ahora me lo puedo ¿Ves? Le va a dar relieve Eito Ha adivinado Faisan Estoy flipándolo Creo que he ganado Venga ¡Venga ya! ¿Por cuatro puntos ahora? Andy, Andy, Andy ¿Sabes que te respondo? ¿Qué? Bueno, pues nada, chicos Ha ganado el señor Awe A pesar de que dibuja como una mierda Pero ha ganado él Porque ha adivinado Faisan, ¿eh? Sí Es que es muy fuerte Pero eso es porque te he dicho Que es un Fasianus colchicus A lo mejor es más listo De lo que aparenta ser Puede ser, puede ser Bueno, Awe, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? El placer ha sido de los míos Y os saludo Un asludo Un asludo, adiós La verdad es que echaba muchísimo de menos, chicos Grabar con Awe Y grabar pinturillo Porque es que no lo pasamos de bien O sea, hay unos vídeos en mi canal de pinturillo Que de verdad os aconsejo Os aconsejo que los veáis Que me pasa A consejo No sabe decir aconsejo, Andy Os aconsejo que los veáis Porque son de verdad La risa Pero la risa de risa de risa De los dibujos que hace Awe, chaval Es que es brutal Por cierto, chicos Antes de despedirme Os quería decir que Unique Play Que es un colega mío También youtuber Está haciendo un sorteazo De 4.000 euros En premios Y para participar Simplemente tenéis que ir A la descripción De este vídeo Otra vez Y darle al link De Gleam ¿Vale? Para ahí hacer Todas las maneras de participar Todas las instrucciones Y podéis ganar Por ejemplo Dos Samsung Galaxy Note 9 Una Playstation 4 negra De 500 GB Con un mando FIFA 2019 Call of Duty Y juegos para la Nintendo Switch Y 20 recargas De 20 euros Para la Playstation La Xbox O la Nintendo Switch Os recomiendo chicos Que participéis Porque no perdéis Absolutamente nada Y ya está Os dejo en la descripción Del vídeo Todas mis redes sociales Para que podáis seguirme En Twitter Instagram y tal Y os enteréis De cuando hago directo En Facebook Porque los hago todos los días No olvides suscribirte Darle a la campanita Participar en el sorteo Que está aquí Todo en la descripción Del vídeo Y nada chicos Que nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Chao Te voy a encontrar Y te voy a patear El culito Espera Espera Que lo ¿Sabes? Si un poco más Para arriba O para abajo ¡Hacho! ¡Hacho!